la puerta está cerrada vinieron a abrirla se activó este y luego apaga va a ser lo mismo está trabajando por este este todavía no ha trabajado este se activó va a abrirle el circuito cuando se lo abra que se va a apagar cerró el circuito las luces porque abre aquí ahí abrió dejó de sonar esta puerta lo mismo puede correr para allá que está para acá vamos a correr está para ahora alrededor de nueve segundos 10 el tipo se asustó y se fue y se va a apagar sabemos cuando retornamos el ciclo se repite pero vuelve a su normalidad si vamos a dejarlos sobre la palanca que deberán que entra este ya entró está haciendo el tiempo para que tal es la corriente aquel y que se apague el reley buenos días amigos de la consulta eléctrica en el vídeo 60 abrimos podíamos controlar es una sirena cualquier señal de audio de 12 volt por aquí por los contactos del relay pero como sabemos este relay también pueden funcionar en 200 hasta 250 voltios y puede resistir 10 amperes y en 125 volt también 10 amperes entonces hoy en vez de usar 12 volt por aquí como vimos en el vídeo 60 vamos a usar por aquí 120 voltios vamos a remover estos 12 volt que alimentamos aquí por el común de los contactos cerrados cerrados y abiertos y entonces aquí vamos a usar hoy vamos a usar 120 voltios este positivo que estaba alimentando aquí el común vamos a quitarlo como lo que vamos a alimentar por aquí son luces una luz sabemos que puede estar en un circuito donde hayan 5 10 12 las luces que sean mientras no supere los 10 amperes que resiste este relay si son luces el y dice pueden poner bastante si son luces incandescentes habría que ver cuánto consume el circuito vamos a verlo ahora con un circuito de luces normal y después vamos a ver cuando el circuito tiene demasiada carga o sea demasiado amperaje que no lo resisten los contactos del relay y vamos a aplicar algo más para poder hacerlo por el momento vamos a hacerlo con un circuito de luces como sabemos ese circuito de luces ya sea de una sola luz o varias luces el neutro va a ir directo al neutro del circuito el vivo va a ir al común de los contactos del relay vamos a usar este lo conectamos aquí y lo llevamos al contacto al común de los contactos normalmente abierto y cerrado del relay traemos el vivo en este caso esto ya sabemos no es positivo es corriente alterna es el vivo y lo conectamos aquí al común del relay y entonces el que nos queda de la luz o del circuito de luces lo conectamos como aquí vamos a hacer un tiempo para apagar vamos a usar el normalmente abierto porque queremos que funcione como funciona una alarma vino alguien abrió la puerta el circuito se activó se encendieron las luces el tiempo que querramos regulado por aquí por el tornillo que ya conocemos del relay entonces vamos a usar el normalmente abierto que ya sabemos cuál es que en este relay tiene una letra seca pero significa normalmente abierto el funcionamiento del mismo ya tenemos corriente aquí todo está activado la puerta está cerrada vinieron a abrirla se activó este hace el tiempo que lo tenemos regulado como 89 de segundo y luego apaga al regresar a regresar la puerta va a ser el mismo ciclo y se va a quedar estable va a ser lo mismo está trabajando por este este todavía no ha trabajado porque este va a trabajar en el caso que la puerta se quede vamos a decir trabajada que se quede el interruptor se quede montado arriba de la palanca cuando el interruptor se queda montado arriba de la palanca este circuito se mantendrá cerrado y si no tuviéramos este relay la alarma nunca apagaría pero como cuando se queda aquí arriba de la palanca se activa este relay da un tiempo también para quitarle la corriente a este a este y este si no ha hecho el ciclo apaga inmediatamente si no completa el ciclo y la paga de esta forma vamos a dejar como si la puerta no hubiese abierto completamente y el circuito trabajará a través de este otro relay verán que cuando se quede arriba de la palanca va a alumbrar aquí el bombillo verde que está haciendo el tiempo para abrir el circuito y quitarle la corriente a este para apagar la luz este se activó va a abrir el circuito cuando se lo abra que se va a apagar ahora supongamos que la carga esta es mucho para el relay sabemos cuando por un contacto está pasando demasiado carga los contactos llega el momento que se queman y esto se echa a perder deja de funcionar los contactos que podemos hacer si tenemos por ejemplo esto aguanta aquí en 250 y en 125 voltios resiste 10 amperes pero pues vamos a suponer que aquí haya varias luces en este circuito y que haya más de 10 amperes en ese caso que hacemos bueno en ese caso no pondríamos el circuito directo aquí sino que esto alimentaría un contacto que alimentaría este circuito de luces marincuentes aquí yo tengo este relay pero este relay no nos sirve porque este relay si se ve ahí dice que el contacto resiste 8 amperes en 250 voltios máximo 10 amperes podría aguantar entonces la bobina es 120 voltios y 50 a 60 hercios esas son las características de la bobina entonces este muy débil no nos sirve casi resiste lo mismo que el relay que estamos usando entonces vamos a usar un contacto más fuerte que sea 120 volt también que es el circuito que estamos alimentando entonces este es el ideal este es otro contacto que como podemos ver aquí puedes resistir en 240 277 en 480 16 100 volt resiste 30 amperes y aquí podemos ver que la bobina el coil es 120 volt de corriente alterna 50 60 hercios ciclos entonces este es el ideal suponiendo que el circuito que vamos a alimentar tiene más de 10 amperes y usando este podemos ponerle el triple hasta 30 amperes entonces que haríamos como mismo instalamos las luces o el bombillo en el circuito así mismo instalaríamos este este día vamos a ponerlo así este día la bobina iría directo en el truque acuérdense estos son los contactos del relay que solo resisten 10 amperes pero esta bobina no llega quizás ni a ni a un amperes entonces que hacemos como mismo habíamos conectado el bombillo así mismo conectamos la bobina de este relay al relay de control el vivo viene al común porque esta bobina es 120 voltios hay que ponerle 120 voltios vino al común cuando cierre alimenta aquí la bobina o el enrollado de este relay todavía no hemos conectado la carga o sea las luces que van a alumbrar porque esa luz se va a ir a través de estos contactos todavía no tenemos hecho el circuito de luces que vamos a alimentar estamos instalando el relay entonces vamos a probar el relay está supuesto que esto funcione como funcionó en el vídeo 60 y vamos a probar ahora por si no se ve vamos a probar en los contactos del relay cuando lo cierre cuando funcione la puerta va a ser va a funcionar de la misma manera y ahora vamos a probar cuando cierra el relay entonces vamos a probar cuando funcione la puerta como vimos el vídeo 60 el relay va a funcionar de la misma manera va a conectar y va a ser un tiempo para desconectar entonces cuando conecte se oirá el sonido de aquí del comprobador que está diciendo cuando suena que este circuito está cerrado cuando no suena después ya lo abrió cerró el circuito está supuesto ahí estar alumbrando las luces que trabajan por estos contactos cuando apague apagarán las luces porque abre aquí ahí abrió dejó de sonar aquí para encarar las luces por los contactos normalmente abiertos de este contactor tenemos varias opciones dependiendo de la necesidad si no hay mucha carga esto es un circuito por ejemplo en este caso el número 12 puede aguantar 20 amperes si no llega a 20 amperes pues tal vez podríamos usar el mismo circuito en ese caso la luz cogería el mismo neutro del mismo circuito que está controlando este contacto tiene dos contactos si ponemos el neutro directo pues usaríamos uno solo vamos vamos a usar este de acá de la izquierda pondríamos este aquí y vendríamos con esta línea al contacto del lado de acá entonces pondríamos este cable aquí en este en este contacto para cuando cierre lleve el vivo al bombillo alumbre porque ya está aquí tiene el neutro entonces este vivo que va a alimentar el circuito de luces lo pondríamos aquí mismo en el mismo vivo que está controlando la bobina del relay vamos a aclarar que el consumo de corriente que está pasando por aquí vamos a suponer que aquí hayan 18 amperes esos 18 amperes de consumo de este circuito que puede tener ya no va a tener para llegar a 18 amperes una sola luz puede que tenga no sé 8, 10, 12 las que sean mientras esté dentro del rango de los 30 amperes que aguanta el relay esa corriente a pesar de que este mismo vivo está pasando por el contacto normalmente abierto para alimentar la bobina del relay esta corriente consumo de corriente que hay aquí no afecta esta parte porque este consumo estaría circulando a través del contacto y regresando como una tubería no viene acá no afecta este circuito también dependiendo de la situación podríamos traer otro circuito de 120 voltios y ponerlo aquí poner el vivo y el neutro aquí y el circuito que se va a alimentar en estos dos contactos de aquí o poner el circuito directo al neutro y traer un solo vivo como en este caso pero de otro circuito que no sea este y instalarlo traer el vivo aquí y de aquí para allá para el circuito de las luces y si estas luces fueran 240 voltios pues no usaríamos este circuito 120 entonces mejor traeríamos un circuito 240 en este caso aquí en Estados Unidos negro y rojo pondríamos aquí y la salida de acá iría para el circuito de 240 que se va a alimentar bueno dicho todo esto vamos a hacer la prueba cuando la puerta se abra va a pasar lo mismo se va a conectar la luz porque este va a cerrar aquí este va a cerrar aquí y va a encender la luz va a pasar el tiempo al que está regulado el relay cuando pase ese tiempo que lo tenemos regulado alrededor de 9 a 10 segundos apagar vamos a ver primero el caso en que esto no se quede arriba de la palanca porque cuando eso pasa la razón de este relay es para evitar que el alarme que las en este caso las luces se queden encendidas porque el circuito se les quedó cerrado pero ya sabemos del video 60 que al quedarse cerrado aquí actúa este relay y va a hacer funcionar el circuito como si no se hubiera pegado entonces vamos a mover van a abrir la puerta esta puerta lo mismo puede correr para allá que esta para acá entonces vamos a correr esta para allá se activó va a demorar alrededor de 9 segundos 10 el tipo se asustó y se fue y se van a apagar si queremos que dure más tiempo encendido esas luces pues por este tornillo apretamos hacia abajo y va a ir dando más tiempo hasta 30 segundos o el máximo de tiempo que pueda dar el relay si el relay no te va hasta en 30 segundos quiere más tiempo pues se compra un relay de más tiempo cuando retornamos el ciclo se repite pero vuelve a su normalidad ahora vamos a probar el escenario como mismo hicimos en el video 60 de que aquí la puerta se quede sobre la palanca que si no tuviéramos este relay en este caso la luz se quedaría encendida y no apagaría hasta que viniéramos a mover la puerta pero aquí si va a funcionar porque después tenemos instalado este relay como podemos llamarlo de emergencia entonces vamos a suponer que la puerta se quedó sobre la palanca en ese caso va a entrar este relay y va a obligar a trabajar aquel en el mismo tiempo que está regulado entonces vamos a dejarlo sobre la palanca ustedes verán que entra este ya entró está haciendo el tiempo para quitarle la corriente a aquel y que se apague el relay este mientras esto esté aquí se queda así alumbrando pero no hay ningún problema esto puede estar ahí infinidad de tiempo si usted está en la casa enseguida va se va a enterar porque vamos a ver si lo hizo con luz se supone que por ejemplo en este mismo circuito puede haber no sé otro tipo de señal que le audible que usted se puede enterar llegamos y digo bueno no nos robaron ni nada esto puede seguir para acá y sigue normal el circuito vamos a cerrar la puerta cierre la puerta va a ser el circuito de alarma pero se va a apagar y va a quedar listo otra vez para todo el tiempo hacer el mismo funcionamiento cerró la puerta hizo la alarma pero ya se silenció y a esperar a ver si alguien viene a robar algo bueno amigos espero que el video haya sido de su agrado que le sirva para algo y más que le ayude a ganar dinerito entonces no se olviden aquí aquí abajo denle like suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los videos que van saliendo estén viendo donde quiera que estén y que Dios los bendiga nos pusimos y aquella que ya está allá atrás aquí en esta traemos los dos cables del o si traemos por debajo de la un cable de 7 pero aquí usamos nada más esto que viene por aquí que viene cuando cerramos la puerta eso viene cerramos la puerta ahí vamos de manera que cuando se va a topar este aquí y va a ser que alimenta y este que alimenta como pueden ver ustedes pues leí en la tapa este este es el último que van a ponerse el puerto la puerta ahora vamos a poder tumbar al agua o podemos ponerlo también así en la parte del bol podemos ponerlo también que está con estamos listos vamos a probar el interruptor adentro vamos a cerrar cuando abre cuando alguien viene a abrir esto vuelve a abrir el centro para entrar en otro relay todo está hecho el circuito está pegado de vuelta se va con para sacar otro relay abre m no m mira bueno todo